El joven maravilla, Robin... ¿Robin? ¿No viste la última película? No, no viste la última película. La siguiente es a Robin. Por eso, ya no necesitas a Batman. Viene Robin en la que sigue. Llegó este hombre, llegó este hombre... 23 años de edad, ¿no? ¿A quién se parece? ¿Tú lo ves a quién te da un parecido? A ver... ¿A quién? ¡Gabañas! ¡No! Igualito a Cabañas. Igualito a Cabañas. Es Guaraní, ¿no? Es Guaraní, ¿no? Robin Ariel Ramírez. Ahí está llegando Roberto Melina, recogerlo, ¿no? Es paraguayo, jugaba en Colombia. En Colombia. En Tolima. En Tolima. En Tolima, jugaba este hombre. Me acuerdo, 46 partidos, 20 goles. Por los... Por los goles, muy buena carta de presentación, ¿no? Hoy, este hombre, un gol... Viene a hacer goles. Viene a hacer goles. Y viene a la posición del 9. Ya vamos a platicar lo que está... Lo que puede ser Pumas en el torneo, pero... Este hombre viene a suplir esos goles que le han faltado. ¡Ojo! No fue la primera opción de Pumas. Hubo otros antes. Había... Siempre pasa igual. Había otros antes. Sí, había otro colombiano, ¿no? Otro paraguayo que jugaba en Colombia. Dante López era una opción. Fue la segunda. Dante. ¿Y la otra quién era? La primera es uno que se cae en Nuevo Cabañas. Que él pertenece a Libertad, está prestado a Colombia. Y terminó cayéndose la transferencia. Lo que sí es que el mercado colombiano se está abriendo mucho para México. Bueno, Colombia y ecuatorianos y eso, creo que han llegado importantes. Pero está bien. Esto no tiene tanto problema. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el joven Maravilla al llegar a México. Bueno, muy contento por llegar acá en un club muy grande. Y bueno, a venir con todo y hacer un buen trabajo. La perspectiva es hacer bien las cosas, ganar un puesto y bueno, salir campeón. Un club muy grande, que tiene buenos jugadores. Y bueno, aprovechar eso y ganarme un puesto ahí. Bien, bien. Creo que hace poco nomás terminé con mi equipo en Tolima y hace dos días que descansé. Bueno, vengo con todo y hacer bien las cosas acá. Sí, he platicado un poco, mensajeábamos, hablábamos un poco y me ha comentado que es un club muy bueno. Me voy a adaptar rápido acá y que ellos me van a ayudar. Mi objetivo es hacer bien las cosas, acoplarme rápido con el equipo. Y bueno, ojalá que me gane un puesto en el equipo y demostrarles que sí puedo llegar lejos también.